¡Qué golazo! ¡No lo puedo creer! Es el cuarto gol convertido por Héctor Manco Castro a pocos instantes del final entre Uruguay y Argentina el 30 de julio de 1930, en este arco. Y fuimos los primeros campeones del mundo y de la historia, mamá. Uruguay a sangre de campeones. Pero esta historia empezó un tiempo atrás. El 18 de mayo de 1929, en el Congreso de la FIFA realizado en Barcelona, la ciudad de Montevideo fue elegida como sede del primer campeonato del mundo. El país organizador debía hacerse cargo de los gastos de traslado y hospedaje de todas las delegaciones, así como de levantar un estadio acorde con un torneo mundial. Juan Antonio Escaso fue el arquitecto responsable de la construcción. 1.100 obreros trabajaron día y noche durante 10 meses en la construcción del estadio. Fueron necesarios 14.000 metros cúbicos de cemento y 200.000 panes de gramilla vieja. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Todo terminaba en gol! El Estadio Centenario fue inaugurado el 18 de julio de 1930. El público colmó las instalaciones de un estadio que aún estaba en construcción. Abundaron los revendedores y muchos entraron sin boleto. Esto estaba a full. El 18 de diciembre de 1982, la FIFA lo declaró monumento histórico del fútbol. ¡Qué lujete! Repetiremos en el 2030. ¿Qué le parece?